Heraldo de Aragón patrocina este espacio. Sigue toda la información de los Oscars en heraldo.es. Los Ángeles, la ciudad que nunca duerme, alberga a gente de 140 países que hablan 224 idiomas. Así no es de extrañar que esta sea considerada la cuna de las industrias del espectáculo. En Sunset Boulevard dejan huella tanto la elegancia y el talento de animales cinematográficos como el fetichismo y el más puro amor al comercio. El Oscar al Mejor Hombre. Él, como todos nosotros, también se está preguntando en manos de qué actor protagonista recaerá el próximo domingo. Así que vamos a salir de dudas. Pienso que el ganador podría ser Johnny Depp, pero George Clooney es también... Parece que no hay claros favoritos. ¿Será Johnny Depp, al que por fin oímos cantar interpretando a un barbero asesino? ¿O tal vez Daniel Davis, al igual que Vigo Mortensen, que tuvo que trabajar su acento ucraniano? ¿Todos querríamos ser el atractivo abogado George Clooney? ¿O Tommy Lee Jones, que no deja de conmovernos en el Valle de Hela? Como dice Jenny, todos los candidatos se lo merecen. Hasta el domingo no sabremos quiénes son los ganadores. Y vosotros estaréis puntualmente informados de todo lo que sucede en la ciudad que nunca duerme. Heraldo de Aragón patrocina este espacio.